Ducati Ducati empezó construyendo componentes eléctricos electrónicos, comprendieron que esto estaba el futuro empezaron a producir tecnología, después inventaron esta calculadora muy sofisticada por la época, este proyector por el cine una microcámara muy avanzada ya por el tiempo por ejemplo aquí estaba como un interfono Ducati trabajaba por la guerra, estaba producto estaba una empresa que trabajaba por ser algo por la guerra un motor, inventaron un motor por la movilidad, porque a la época a la época no tenía plata, no tenía dinero por moverse caro, costaba mucho inventaron este motor que se puede montar una bici un marco de bici lo llamaron un cucholo y salió este modelo esto estaba muy importante por la movilidad y aquí principalmente en el Museo Ducati nos miramos todas las motos que participaron en competencias, varias competencias motos que ganaron o una carrera o una temporada son varias toda una serie de motocicletas que participaron en algunas competencias por ejemplo esta moto se llama Mariana es un 125 Grand Sport estaba una moto por hacer Endurance por hacer estaba competencia muy larga como de resistencia como la Milano Taranto entonces necesitaba una moto con un tanque de depósito grande por la gasolina un asiento grande por estar más cómodo si aquí tenemos una moto que ostentó por muchos años el récord de velocidad de velocidad pero era una moto bien curiosa si es una moto que tiene como un estilo por el tema y un cilindraje pequeño creo que era como 100 me parece 100 100 100 gezin 100 y alcanzó velocidades fantásticas si un circuito sí y tiene tiene están estructura por la redduc canción ¿No? ¿Alcanzó velocidades del récord mundial ¿ nos recordamos qué velocidad alcanzó? En Monza ¿ jużI? récord de velocidad en Monza ! en el circuito que tenemos aquí en Italia ¿ти na velocidad no son los que alcanzó no la recuerden? Ahí no es un prototipo Es hecha solamente por hacer récord. O sea, la persona cuando se iba a detener tenía que cogerla rápido, si no se caía. Sí, exactamente, porque no podía meter la pata en el piso. No podía pararse. No, necesitaba de ayuda por arrancar. Esta moto se llama Siluro. Claro, con toda esa cobertura, la motocicleta no tenía, el freno aerodinámico era mínimo, ahí es donde tenía que cogerlo. Aquí vamos a ver un proyecto de motor de un prototipo que se llama Apolo. Es un cuatro cilindros ABI, AL, 90 grados. Estaba un proyecto por motos americanas por la policía de los Estados Unidos. Pero esto, esto, a la C nos salió por muchos problemas, porque solamente el motor pesaba 200 kilos. Los neumáticos, a la época no se tenía un desarrollo de neumáticos bueno por esta moto. Entonces, el proyecto se paró. Pero, ¿qué hicieron con este motor? Lo cortaron al medio y sacaron el motor que ya conocemos ahora, el bicilíndrico ABI, AL. Y, si no, un motor pequeño. El ingeniero Talloni lo que adaptó el sistema desmodrómico al motor de la moto. Antes estaba un proyecto Mercedes por el carro. El ingeniero Talloni fue lo que adaptó el sistema desmodrómico en la moto, en el motor Ducati. Aquí vamos a mirar una moto que ganó a las 200 millas de Imola con Polsmart. Fue hace 1972. Estaba un otro Polsmart y ganó la carrera. La gasolina tenía. Esta parte era trasparente por mirar cuánta gasolina estaba. Claramente el depósito del tanque es en fibra, en fibra de vidrio. Esta ya fue una moto de evolución respecto a la de la 1970. Estaba la moto de Michael Wood con el motor bicilíndrico Ducati. Acá, por ejemplo, vamos a ver esta moto número uno. Aquí se va a empezar la historia de la superbike. Esta es la moto de Marco Lucchinelli, que ganó un campeonato en la superbike. Recordamos que Marco Lucchinelli fue campeón en 1931 en moto hippie. Cuando terminó la temporada con la moto hippie empezó en el campeonato de superbike, empezó con la Ducati. Después fue toda una evolución, empezaron con el primer motor a cuatro válvulas Ducati con la auto 51. La tijera ya era monotijera en este caso, el monobrazo, el escape para abajo del asiento, tenía al lado. Tijera doble, no tenía fibra de carbono. En este momento, esta representa la bandera italiana, ¿no? Verde, blanco y rojo. Vamos a recordar que también corrió en París y Dakar la Ducati. Digamos que la Ducati tuvo una época difícil y se paró con la producción. Y llegó un grupo, el grupo que agiva de Castiglioni, que ayudaron mucho Ducati a salir arriba del tema de venta, de producción de moto. Esta es siempre una 9.16. Esta son todos los motos de carrera que ganaron con pilotos como Carl Fogarty, Troy Corsair. Este fue un proyecto, este fue un proyecto de Ducati que se llamaba Super Mono. Le quitaron el cilindro de arriba, de atrás. Hacía de hacer una moto así, muy liviana, sin embargo, muy linda, que puede ser ancora actual como moto, como design, como estilo. Este estaba el proyecto Super Mono, pero que nunca adelantó. Troi Corsair, que ganó muchas carreras, ganó el campeonato. Esto fue lo que corrió también en MotoGP, que ganó una carrera. Esto fue una edición especial cuando corrió en Imola. Aclamativa al 1972. Esto es cuando ganó el mundial. Le ponieron por una vez el número uno. Aquí abajo vamos a ver que también está el 21. Sí, aquí está toda la nueva era Ducati y MotoGP con todas sus motos. Empezando con Loris Capirossi, que ganó la primera carrera en Cataluña. Capirossi, Casey Stoner, Nicky Hayden. Te affectionata. Empezar, amigo. Te affectionado. Empezar, principio. Te affectionando, marmadadadad. Estabamos atentaciónmakarastía, invito, a la otra carrera en Meghanvidal, Pues por favor, ya está todo ahora. Mmmm.